Confianza con los clientes Quizá lo más importante que se hace en una relación de ventas es establecer la confianza con el cliente. A esto se le llama el establecimiento del lazo de confianza o la relación de confianza. La describimos como un 40% del nuevo modelo de ventas. Y todo lo que haga, todo lo que piense, que le permita establecer un nivel más alto de confianza, afecto, respeto mutuo, comprensión y amistad al principio de una transacción de ventas, hace mucho más fáciles todas las demás partes de la transacción. Un cliente estará más dispuesto a hablarle sobre sus necesidades genuinas. Un cliente estará más dispuesto a ser honesto con usted y abierto con respecto a cuánto puede pagar y cuándo pueden comprarlo y qué es lo que quieren. Un cliente estará más dispuesto a que usted haga una presentación completa. Y finalmente un cliente estará mucho más dispuesto a comprarle a alguien en quien cree totalmente. Y el establecimiento del lazo de confianza es lo primero que se da. Y en mi opinión no puede ir más lejos en la presentación hasta que haya establecido un cierto nivel de confianza y entendimiento mutuo. En esta sección vamos a hablar de cómo lograrlo. Y afortunadamente existe una serie de métodos muy simples, psicológicos, lógicos y probados que pueden hacer que aumente dramáticamente su nivel de confianza y credibilidad ante los corazones y las mentes de sus prospectos. Lo primero a lo que volveremos a referirnos es una de las leyes mentales que discutimos anteriormente y se llama la ley del esfuerzo indirecto. Como ya dijimos, la ley del esfuerzo indirecto es que obtenemos las cosas indirectamente más a menudo que directamente en nuestras relaciones con los demás. Lo que simplemente significa esto, que las ventas con pocas presiones es cuando puede poner todo su tiempo y atención en su prospecto. Las ventas con muchas presiones es cuando enfoca todo su tiempo y atención hacia usted mismo, su cliente y su producto o servicio. La ley del esfuerzo indirecto dice, mantenga todas sus conversaciones, todos sus pensamientos, todas sus referencias en su cliente. Hable con su cliente sobre él mismo o ella misma, sobre sus necesidades, sobre sus dudas, problemas, deseos, oportunidades, etc. La ley del esfuerzo indirecto dice que puede obtener todo lo que desea de la vida si ayuda a otras personas lo suficiente para obtener lo que desea. Y como vendedor, su trabajo es ayudar a su cliente a obtener lo que quiere. Realmente, el trabajo del vendedor simplemente es servir al cliente. Es la primera parte de la ley del esfuerzo indirecto. La segunda parte de esto es mirar las profundas necesidades subconscientes de sus clientes. Las profundas necesidades subconscientes de sus clientes. Hablaremos más de ellas durante este curso, pero existen varias profundas necesidades subconscientes que todo cliente tiene que si puede satisfacerlas en el transcurso de una presentación de ventas, dramáticamente aumentará su nivel de confianza en sí mismo y autoestima y en forma simultánea incrementará su nivel de confianza y agrado por usted. Y lo primero que todas las personas necesitan es la aceptación. La aceptación incondicional es una de las necesidades más profundas de toda la naturaleza humana. La necesidad de ser aceptado incondicionalmente y exactamente como somos por otras personas. Y la forma más fácil de mostrar aceptación por alguien más cuando se les conoce es simplemente sonreír. Y si entran a su negocio, a su tienda, sonría y deles una cálida bienvenida. Tan simple como eso. Lo primero que se lleva a cabo los primeros 30 segundos entre dos personas es el establecimiento de cierto nivel de aceptación o de no aceptación. Y su labor es permitir a esa persona o asegurarle que es totalmente aceptada. Lo segundo que puede hacer es la aprobación. La aprobación simplemente significa alabar. Es buscar algo que pueda decir o hacer realmente honesto para alabar al cliente. Para darle a él o a ella una sensación de valor o algo parecido. Para que se sienta muy bien. Puede alabar a una persona por la belleza de sus hijos. Puede alabarla por la calidad de su auto. Puede alabarla en especial por su puntualidad, por su esfuerzo. No importa. Pero las alabanzas y las aprobaciones tienen un tremendo efecto positivo para elevar la autoestima y para formar la confianza. Lo tercero que puede hacer es la apreciación. De hecho, una palabra mágica para formar un lazo de confianza entre dos personas es simplemente decir gracias. Cada vez que da las gracias a otra persona, su autoestima sube. Y cada vez que suba su autoestima, se sentirá más cálida hacia usted y más positiva para escucharlo y para responder a sus ideas. Lo cuarto que puede hacer es la admiración. Y la admiración simplemente significa decir cumplidos. Decir cumplidos de una forma genuina y sincera, pero cumplidos. Cumplidos, por ejemplo, sobre lo que traen puesto, su forma de vestir, lo que usan. Cumplidos sobre su auto, su oficina, su labor en el negocio. O cumplidos sobre algún rasgo en particular. Puntualidad, exactitud, generosidad o amabilidad. Pero cumplidos, como decía Abraham Lincoln, a nadie le desagrada un cumplido. Cuando dice un cumplido sincero, la autoestima de una persona sube y se abrirán con usted como una flor se abre ante el sol. Y finalmente, la última A en esta serie de profundas necesidades subconscientes es la necesidad de aceptar. A las personas les gusta estar rodeadas de otras que acepten. Lo que significa que nunca discutirán, siempre estarán de acuerdo. Sin importar lo que diga su prospecto, acepte, acepte y acepte. Si su prospecto dice que su producto es demasiado caro, diga... Estoy completamente de acuerdo. Sí, cuesta mucho. En vez de decir, no, es verdad, no tiene un precio alto, diga, tiene razón, sí cuesta mucho. Y luego siga hablando de algunas de las razones por las que cuesta tanto. Y hablaremos de eso más tarde. Es algo de lo que podemos hacer para lograr la confianza. ¿Y cuál es la más poderosa de todas? La forma más poderosa para lograr la confianza y para lograr una relación basada en esto es hacer preguntas y escuchar. Escuchar es la clave. De hecho, las personas más frecuentemente le comprarán si ellos son los que hablan, en vez de que sea usted el que lo hace. Escuchar es la clave para formar el lazo de confianza. Y existen tres razones para ello. Número uno es que el escuchar forma la confianza. Si ve y examina su propia vida, descubrirá que las personas a quienes más quiere son las que lo escuchan cuando habla. Y las personas que a usted le desagradan son aquellas que no lo escuchan cuando habla. Y cada vez que escucha a otra persona, el nivel de confianza sube entre usted y esa persona. Un segundo punto es que escuchar forma la autoestima. Como verán, siempre nos sentimos mejor con nosotros mismos cuando las personas nos escuchan. Es un hecho real que su nivel de atención equivale a lo que usted valora. Es que siempre le pondrá atención a lo que más valora. Y sabemos por nuestras relaciones con nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros amigos, que cuando una persona nos presta atención, significa que piensa que somos importantes. Si no nos presta atención, significa que piensa que no somos tan importantes. Y si nos tratan así, nuestra autoestima decaerá. ¿Han tenido la experiencia de ser ignorados en una conversación? ¿Sabe lo que pasa con su autoestima cuando baja? Cada vez que le prestamos atención a alguien, estamos diciéndole a esa persona, yo te valoro. Y la respuesta que la persona tiene es, yo me siento valioso cuando hablo con esta persona. Y lo tercero es, no olviden esto, el número tres es que escuchar disminuye la resistencia. Es muy difícil para una persona tener o formar cualquier tipo de resistencia natural a las ventas cuando ellos hablan y usted los escucha en una forma genuina y sincera. ¿Y cómo escuchar? Aquí le damos algunos puntos para ser mejor oyente. Número uno es enfrentar al prospecto. Enfrente al prospecto en forma directa. Y algo muy importante, enfrente al prospecto y escuche con atención. Preste atención, escuche interesado, asienta, sonría, acepte. Asiente y sonría cuando él está hablando y diga, sí, ajá, ajá, sí, inclínese. Trate a la persona como si la encontrara fascinante. Trátela como si ella fuera la persona más fascinante que haya conocido. Trátela como si acabara de entrar para gastar cien mil dólares con usted. Y tendrá primero que participar en una conversación, pero al final de la conversación gastará su dinero con usted. Trátela así y se sorprenderá cómo le responde. También espere. Espere antes de responder. Es una de las partes más importantes. Cuando una persona deje de hablar, espere y escuche. Dele tiempo a la persona para continuar. Dele la oportunidad de ver que usted está considerando cuidadosamente lo que está diciendo. Lo siguiente que puede hacer para escuchar mejor es preguntar. Haga preguntas para aclarar. Mi pregunta favorita en una conversación de ventas que he usado por años simplemente es esta. Cuando una persona dice algo que usted no entiende, pregunte, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? O si le ha expresado una necesidad que tiene, entonces en vez de decir a qué se refiere para aclarar, diga, bueno, déjeme ver si lo he entendido. ¿Esto es lo que quiso decir o es a lo que se refería? Permítame replanteárselo. Y replantéelo exactamente como usted entiende que se lo dijo. Y asegúrese de entender antes de continuar. Lo siguiente que debe hacer es resumir y cotejar. Y por cierto, aquí es donde puede usar un cierre resumido. Puede decir, bueno, tengo entendido que quiere esto, y esto y esto es correcto, y está buscando esto y esto otro es correcto. Entonces dirá, creo poder ayudarlo. Y puede continuar directamente con el cierre resumido. Ahora, ¿cuáles son los tipos de preguntas? Las preguntas que puede hacer para lograr que las personas hable son, primero que nada, preguntas con fines abiertos. Las preguntas con fines abiertos comienzan con qué, dónde, cuándo, por qué, quién y cómo. Son preguntas que abren una conversación porque no pueden responderse a ellas con un sí o un no. Después de estas, siguen las preguntas con fines cerrados. Estas son preguntas que comienzan con verbos. ¿Está en el mercado hoy? ¿Es esto lo que está buscando? ¿Piensa que le gusta lo que le mostré? Etcétera. Estas son preguntas que cierran la conversación y requieren una respuesta de sí o no. Después, las preguntas con respuestas negativas. Estas son preguntas a las que si una persona responde no, quiere decir sí. En otras palabras, usted dice, ¿está feliz con su modelo actual? Y si la persona dice no, significa que le gustaría algo diferente. ¿Está feliz con su actual nivel de ventas? ¿Está feliz con su actual nivel de cobertura? ¿Está satisfecho con lo que está ocurriendo? Etcétera. El siguiente tipo de pregunta es la pregunta de sentimiento. ¿Cómo se siente contra qué es lo que piensa? Cuando le pregunta a una persona lo que siente, está más dispuesta a responder que cuando le pregunta qué piensa. Y finalmente, una pregunta de preferencia. ¿Cuál prefiere usted? La pregunta de preferencia es, ¿cuál prefiere? ¿Esta o aquella? Y durante toda la conversación, deberé estar usando lo que llamamos preguntas de proceso de cierre. Una pregunta de proceso de cierre es la que el cliente puede responder ya sea con un sí o un no, pero el no no acaba con la presentación. Una pregunta de proceso de cierre es una pregunta como, ¿esto tiene sentido para usted? ¿Es esto lo que está buscando? ¿Es esto lo que tenía en mente? ¿O traerá esto una mejoría en su situación existente? Todos los vendedores profesionales hacen preguntas de proceso de cierre durante toda su conversación para que siempre sepan dónde se encuentran. Y una respuesta a una pregunta de proceso de cierre siempre es un indicativo o una señal de dónde está ubicado en una conversación de ventas. No lo olvide, forme confianza haciendo preguntas, logre la confianza escuchando con cuidado, forme la confianza y la credibilidad haciendo preguntas de proceso de cierre siempre y no habrá nada que lo mueva más rápido hacia una posición para vender y vender bien como el establecimiento de un lazo de confianza hacia las preguntas y el escuchar. Nunca nadie se atrevió a escucharse fuera de una venta. Anónimo. Gracias. 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 Gracias.